. Acá estoy con tres años en camisón en la casa de mis abuelos, mira la increíble foto que compartió Pampita. . Pampita nunca pasa desapercibida y es natural que así sea porque tiene una belleza impresionante y una personalidad muy fuerte que le impide quedarse callada ante cualquier intento por denigrarla de parte de otra celebridad, sea conocida o no. . De hecho, es sabido que mantiene un duro enfrentamiento con Eugenia Lachina Suárez, actual pareja del padre de sus tres hijos, Benjamín Vicuña. . 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